Nostalgia En la hora del recuerdo Y encontrarán muchos programas de los que ya hemos grabado Y si ustedes no han tenido oportunidad de verlos Pero bueno, Bulmaro, ¿qué sigue ahora? Fíjate que yo estaba esperando este momento Con esta canción De Johnny Laboriel Pero ya no con el grupo de los rebeldes de rock Eso se puede decir que es una canción difícil de conseguir Gracias a la aportación De un amigo coleccionista de México Que siempre ve el programa El señor Octavio Toledo Murillo Muchísimas gracias por su aportación Porque nos facilitó el audio de esta canción Que repito, es muy difícil de encontrar Se llama ¿Qué hice yo de malo? De Johnny Laboriel De 1964 Que es un twist de Chubi Checker Pues aquí está esta rareza musical En Café Nostalgia Hice algo yo de malo Que mi novia se enojó Hice algo yo de malo Y el que yo lo sé y me lo tocaré Por ahora no me quiero casar Y eso es lo que quieren lograr Y eso es lo que quieren lograr Soy muy joven para amar Y yo no le encuentro lo malo Hice algo yo de malo Que mi novia se enojó Hice algo yo de malo Eso yo lo sé y se lo tocaré Eso yo lo sé y se lo tocaré Busca otro que se quiera casar Eres grita, no lo puedo negar Y si luego tú me quieres buscar Y yo no le encuentro lo malo Hice algo yo de malo Que mi novia se enojó Hice algo yo de malo Eso yo lo sé y se lo tocaré Eso yo lo sé y se lo tocaré Ya creyó que no me pudo atrapar Como niña se puso a llorar Que enojada me quiso figar Eso sí que estuvo malo Hice algo yo de malo Que mi novia se enojó Hice algo yo de malo Eso yo lo sé y se lo tocaré Busca otro que se quiera casar Busca otro que se quiera casar Y yo no le encuentro lo malo Hice algo yo de malo Eso yo lo sé y se lo tocaré Hice algo yo de malo Que mi novia se enojó Hice algo yo de malo Que mi novia se enojó Hice algo yo de malo Que mi novia se enojó Hice algo yo de malo Eso yo lo sé y se lo tocaré Hice algo yo de malo Que mi novia se enojó Hice algo yo de malo Hice algo yo de malo